Así que, damas y caballeros, alístense, prepárense, porque se viene una hermosa sorpresa para la cumpleañera. Ella no sabe que está aquí, pero le hemos traído a una persona que nos va a acompañar el día de hoy. Así que, todos preparados para poder recibir esta hermosa sorpresa. Atentos. Yo soy Leo Dan. Bienvenidos todos. Feliz cumpleaños para Mari. Ese aplauso fuerte, fuerte para la cumpleañera. Yo soy Leo Dan. Fuerte aplauso para la cumpleañera. Tres surras para la cumpleañera. Y... 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 Siguiente canción, maestro. Eso. Ese aplauso fuerte. Qué lindo. Cate conmigo todos. Cate conmigo. Cate conmigo. Cate conmigo. He prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Vamos a ese coro todos Llorar Eso, qué lindo Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor Es sí El amor Es sí El amor Eso Ese aplauso fuerte Para la cumpleañera Qué lindo A ver, vamos a ver Esto va de parte De Graciela Tu hermana Y también De tu hermano Cholo Que Dios te bendiga Qué lindo Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Vamos todos Llorarás Qué lindo Corito Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Es sí El amor Es sí El amor Muchas felicidades Para la cumpleañera Fuerte los aplausos Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo Gracias 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 Gracias